Hace aproximadamente dos años, el consulado de Venezuela en Medellín cerró sus puertas. La dueña del predio donde está ubicado el consulado es una mujer de 80 años que ha querido reclamar la renta, pero nadie le responde. Esta era la fachada del consulado venezolano en Medellín hace algunos años. Los colores de su bandera y su escudo se mostraban imponentes para recibir a los visitantes. Esta es la realidad actual. El escudo oxidado y la bandera rasgada dejan ver como el paso del tiempo y el deterioro poco a poco acaban con la casa que sirvió durante 30 años como centro de servicios. Hoy está abandonada, pero lo más preocupante del caso es que su dueña no puede volver. Llevamos dos años intentando por todos los medios judiciales de buscar esa solución y no ha sido posible. Hemos acudido a los jueces, a la cancillería y no ha sido posible que nadie nos ayude a cómo recuperar este inmueble, que además de indicar un derrendamiento, el consulado de casi 200 millones de pesos. Y como pueden ver, el inmueble se está deteriorando y cayendo cada día. Un inmueble que tiene un costo, un aproximado, un valor comercial de 600 millones de pesos. Así como miles de venezolanos migraron a Colombia, la dueña de este predio le tocó migrar a Bogotá. Las deudas y la depresión que dejó en su vida, el no poder regresar al hogar que por tantos años construyó con su esposo, hoy fallecido, lo obligaron a refugiarse en casa de un familiar. Esta señora cuando decidió arrendar este inmueble lo hizo en aras de arrendarlo por un valor más alto y ella hizo pagar un valor más bajo en un arrendamiento, con ello poder ganar unos dineros de más. La señora vive en Bogotá con uno de sus hijos, está totalmente devastada con esto, está enferma, todos los días me llama a preguntarme por el proceso y yo no tengo más que decirle, doña Consuelo, no hay nada que se pueda hacer, estamos en manos de la cancillería. Esta historia parece no tener fin, nadie da respuesta a una mujer que por derecha está reclamando su casa, las autoridades en Colombia no tienen cómo proceder y las autoridades en Venezuela parecen no interesarles lo que pasa a los colombianos. Esta casa en Belén Rosales, hoy es la tierra de nadie. Pues justamente hablamos con la dueña de la vivienda quien actualmente reside en Bogotá y aseguró que por sus condiciones de salud debe regresar a Medellín, pero no tiene a dónde llegar porque el inmueble que permanece abandonado es su único patrimonio. Hace tres años no me pagan, no me entregan la casa y ese es mi único sustento ya que yo soy una mujer viuda. Por tal motivo me tocó irme a vivir a Bogotá donde un hijo, pero el clima de Bogotá debido a mi edad me ha afectado bastante. De manera pues que agradezco la colaboración que me pueda dar.